Es marzo ya, la primavera llegó, pero este año es muy diferente Porque esta vez, mucho en casa estoy, extraño el parque y árboles trepan La primavera, es tiempo de calor, la primavera, un helado es lo mejor La primavera, en la playa y en el sol, la primavera, sin playera es lo mejor El sol brilla mejor, las plantas crecen más Y los pajaritos cantan sin parar Pronto podré salir, y en el bosque jugaré Con mi bici voy a explorar La primavera, es tiempo de calor, la primavera, un helado es lo mejor La primavera, en la playa y en el sol, la primavera, sin playera es lo mejor La primavera, es tiempo de calor La primavera, es tiempo de calor, la primavera, un helado es lo mejor La primavera, en la playa y en el sol, la primavera, sin playera es lo mejor Los jawos que extraño el parque y en el sol beautiful